Hola, este tutorial va a ser enfocado a como darle un poco más de vida o que se escuche un poco más de movimiento en tus bases y agarre ese groove que tienen las bases de dubstep o rap en este caso lo vamos a encontrar aquí en el channel rack voy a reproducir la base que tengo bueno, vemos que ya se escucha un poco bien y vamos a escuchar como agarra ese sentimiento la base nada más con este potenciómetro vamos a escuchar la diferencia otra vez lo muevo hasta el 50% y bueno, esta es una técnica que yo utilizo para que mis bases suenen un poco más con vida y tengan ese groove espero les haya servido